El leí siempre, empieza el audio a acordar el silencio y de nuevo a defenderme Y caigo de nuevo en la boca del ojo, los ojos no mienten Quiero tiempo para mí Y cada vez que me ha pasado el video solo estás pensando en ti malvario Si no es fácil de evitar Si no se puede, te hablaré de amor, pero te diré amor, lo mejor es dolor Puede ser que puedas aprender a querer, pero la rabia es mejor Puede más, quiere más, natural, si no se puede La verdad que sé La verdad que sé Me importa poco, me duele siempre El leí siempre, empieza el audio a acordar el silencio y de nuevo a defenderme Y caigo de nuevo en la boca del ojo, los ojos no mienten Quiero tiempo para mí Y cada vez que me ha pasado el video solo estás pensando en ti Y yo sé, pero es fácil de olvidar Si no se puede, te hablaré del amor, pero te diré amor, lo mejor es dolor Puede ser que puedas aprender a querer, pero la rabia es mejor Puede ser que puedas aprender a querer, pero la rabia es mejor No, 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 no